Bueno, esta canción es de nuestro sencillo discográfico que salió ahora titulado Un sueño hecho realidad, la ilusionadora de aquellas mujeres que son bonitas y como son bonitas quieren jugar con uno pero no pueden, dice Junior. Ay, me cansé de rogarte, ya no jugarás con mis sentimientos Te supliqué muchas veces, no convirtieras mi amor en un juego Tu mundo de ilusiones, porque tú nunca has pensado en tu vida Vivías equivocada, fingiendo amor con tus falsas mentiras Vivías equivocada, fingiendo amor con tus falsas mentiras Pero tú nunca soltabas y jugabas, quizás porque eres joven y bonita Convertiste lo nuestro en un infierno, pero todo se acaba en esta vida Convertiste lo nuestro en un infierno, pero todo se acaba en esta vida Que tanto fui yo al creer en tu amor sin ser verdadero Tú lo hacías muy bien, diciéndome a mí, solo a ti te quiero No me imaginé que fueras así de ilusionadora Yo me equivoqué, eso lo sé bien, pero eso no importa Alfonso Rodríguez, la raya que pica en tierra Me cuentan tus amigos Que quieres de nuevo volver conmigo, pero eso yo no lo acepto Porque tú siempre seguirás lo mismo Porque mi todo ha cambiado, no soy el mismo que tú ilusionaste Ay, te deseo buena suerte y quiero que aprendas a valorarte Ay, te deseo buena suerte y quiero que aprendas a valorarte Yo quiero que conmigo te haga lo mismo, porque muy triste sufrí un desengaño Con la misma moneda que tú pagues, con ella recibes el mismo pago Que tanto fui yo al creer en tu amor sin ser verdadero Tú lo hacías muy bien, diciéndome a mí, solo a ti te quiero No me imaginé que fueras así de ilusionadora Yo me equivoqué, eso lo sé bien, pero eso no importa Oye, Teresa, acá tienes tu pechiche Oye, Teresa, acá tienes tu pechiche Oye, Tocuera de Pupu ¡Muchas gracias!